Intente relajar los hombros y sonreír un poco. No esté tan tensa. Es que a mí nunca me han hecho ese tipo de fotos. Pero eso es lo interesante del reportaje. Que es usted la primera mujer que habla de su trabajo como empresaria a la prensa. Tampoco creo que yo sea la única. Pocas más hay. Es pionera. Por eso el reportaje lo quiero llamar la nueva mujer española. Cuéntame tú, ¿qué tal está Camilo? Pues está bien. Pero a veces... que no empeora. Pero es que el que me preocupa es Benito. ¿Pero por qué está peor? No, 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 que van, que van. No, 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 las heridas de las piernas mejoran. La vista, ahí va. Voy a acompañar al oculista. Pero no, no, es... Es otra cosa. ¿Me permite hacerle una pregunta, aprovechando que está aquí su futuro marido? Ah, sí, claro. ¿Qué pasará cuando sea madre? ¿Interrumpirá su carrera profesional una vez se case? ¿Un hijo ilegítimo? Bastardo. Pero hijo suyo. Y tendrá que cumplir con sus responsabilidades. ¿Y a cuánto ascienden esas responsabilidades? ¿En cuánto valora usted su buen nombre, marquesa? Los concursantes serán... Gracias, Luisa. Dígame, 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 dígame. Oye, 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 pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Es que la periodista me ha dicho que también me quiere entrevistar a mí para completar el retrato, dice. Y yo veo una cámara y me pongo a temblar. Dígame, ¿qué va, mujer? Si tú eres mucho más guapa e inteligente que la jefa, tú lúcete como hace ella. Estuvimos juntos en un concierto de los Kings. ¿De qué? ¿De los Kings, la banda de los hermanos Davis? María, ¿te das cuenta? ¿De que vas sola? ¡Cuidado!